y claro que sí claro que sí gente como están chicos hoy traigo una reacción gente de una colaboración que no me lo esperaba a gente de lucra y russell king argentina en la casa empezamos con la reacción suscríbete a mi canal si no lo has hecho déjame y comenta que es importante y la canción y la canción se llama gente me gustan todas y claro que sí así que empezamos con la reacción argentina a darle no quería enamorarme que a mí me gustan todas pero estoy pensando en ti el tatu de tu espalda y en esa posición fue que yo me convencí que ese culo es un peli y yo odio me li libre de estar borracho y ser yo el que te tire porque vos sos un peli y yo ay 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 no hay amor pero pasamos junto al fin de ahí para mí me gustan todas pero estoy pensando en ti y el tatu de tu espalda y en esa posición fue que yo me convencí ese culo es un peli y en rojo embe time libre de estar borracho y ser yo el que te tiras porque vos sos un peli y yo Ay, 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 no hay amor pero pasamos junto al fin de Ay, 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 ay Me gasté el sueldo en tu boteza favorita No tiene hijos pero es una mamacita La morocha quiere salir a bailar Como soy caballero yo no me puedo negar Mami que rica te ves Estás más fea que mañana pero más tira que hacer Ahora contra la pared No, pero aquí le han metido a estos chicos gente Todo tipo de ritmo Y me ha llegado a la cabeza cuando vendrá otra colaboración Entre Kea y Luz Ra gente Esos dos chicos también tienen que seguir colaborando Porque su última colaboración fue ¿Cuál fue? Esa fue mi primera reacción que le hice Ay, se me olvidó Pero aquí gente le han metido a salsa, a merengue, cuarteto, de todo Hasta un poco de reggaetón Madre mía, estos chicos son el final Claro que sí Suscríbete a mi canal Déjame tu like y comenta Sigamos con los chicos Solo Dios sabe lo que te quiero hacer No quería enamorarme Es que a mí me gustan todas Es que a mí me gustan todas pero estoy pensando en ti Gusto y pensaba en llamarte Pa' que no demos un beso pero con final feliz Ese culo es un peli Y yo, yo me li Libre de estar borracho y ser yo el que te tire Porque vos sos un peli Y yo, ay, 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 ay No hay amor pero pasamos junto el fin El panel me dejó, no cago escribiéndote Diciendo te quiero Tengo un gran Madrid que se me enojó Dice que soy chamullero Y sí, tienes razón Pero esta noche me voy con vos Yo no quiero anillo ni compromiso Eso lo hablamos después No quería enamorarme Es que a mí me gustan todas pero estoy pensando en ti Y el tatu de tu espalda Y en esa posición fue que yo me convencí Ese culo es un peli Y yo, yo me li Libre de estar borracho y ser yo el que te tire Porque vos sos un peli Y yo, ay, 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 ay No hay amor pero pasamos junto el fin Ay, 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 ay Claro que sí Argentina, Argentina Haciendo, haciendo Historia, gente El tema buenísimo Me encantó demasiado Claro que sí Madre mía No me esperaba más de estos dos chicos Talentosísimo Luke Ra Y Rusher King Viva Argentina Viva los artistas de Argentina Que son buenísimos Gente, hasta aquí mi reacción Y si te gustó déjame tu like Suscríbete que si te lo has hecho Y comenta que te pareció El nuevo temazo Porque a mí sí me encantó Claro que sí, Argentina Chao Tchau Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!